¡Suscríbete al canal! Y a través de estructuras, por ejemplo, tenemos por aquí a nuestro compañero, pero no podemos verlo, no podemos verlo y es algo bastante molesto y sabemos que jode mucho porque tenemos que estar viendo el minimapa para saber donde está nuestro teammate, pero no sabemos con certeza donde está parado, no sabemos si ya pusheó, si ya regresó, si está jodeando el smoke, etc. Hay muchas cosas que no sabemos y que son bastante molestas en situaciones de estrés, pero bueno, lo vamos a ver ahora mismo. Tiramos el smoke y podemos ver un indicador por encima de la cabeza de nuestro personaje que nos está diciendo donde está nuestro compañero, lo cual es algo bastante útil aunque no lo parezca. Porque aparte, como dije, no es solamente en los smokes, es en las estructuras también, que es algo muy, muy chulo, casi a la distancia que sea. Así que sabemos dónde están nuestros compañeros a la distancia que sea, en el momento que sea, en el equipo que sea, todos al mismo tiempo, lo cual es algo bastante chulo. Primero que nada, nos vamos a ir a la descripción de este video. Vamos a encontrar estos comandos. Primero, copiar el CL Show Team Equipment, ¿de acuerdo? Copiarlo y pegarlo en la consola. Vamos a clicar esto primero y lo pegamos en la consola. Podemos ver que sí, tenemos un indicador, pero aparte tiene un arma. O sea, nos está diciendo el arma que tiene nuestro compañero, lo cual es algo bastante útil, pero tiene una desventaja. ¿Qué pasa? Que sí, se ve muy bien y funciona bastante bien, pero hay veces que se desactiva por alguna razón. Es por eso que me compliqué tanto en hacer este video. Se desactiva por alguna razón que no tengo la menor idea. Así que he generado, bueno, he encontrado este macro, esta estructura de macro, la cual es bastante buena. Yo recomiendo, vayan copiando una línea por línea, que la van pegando, copian y pegan. ¿Por qué? Bueno, ahora explico para qué sirve, ¿de acuerdo? Conforme lo vayan copiando y pegando, se van a dar cuenta que, bueno, no les va dando errores. Si les da un error, chequen bien que todos los espacios estén correctos. Si hay algún espacio que esté mal, chequenlo, porque, bueno, un espacio puede hacer toda la diferencia. Ahora, después de esto, nos vamos a dar cuenta que, bueno, no va a pasar absolutamente nada. No va a ser como, oye, pero, ¿qué pasa? O sea, ¿cuál es la diferencia entre ese macro y el comando solo? Bueno, que este macro lo que hace es que está forzando a ejecutarse el primer comando varias veces cada vez que presionamos la tecla W a grandes rasgos. ¿Pero para qué queremos esto? Porque este comando tiene un problema que cada vez que no se refresca, hay veces de que, no sé, tu compañero tiene otra arma o no tiene armas, pero sigue diciendo que tiene una AK-47 y eso puede ser bastante confuso. Es por eso que queremos ejecutar este, ¿de acuerdo? Ahora, distancia disponible. ¿Para qué queremos la distancia disponible? ¿Por qué es tan importante? Bueno, porque la distancia disponible nos va a decir, le va a decir el comando más bien, cada cuánto o cada cuánta distancia va a estar disponible este comando. Suena un tanto redundante. ¿Pero por qué? ¿Por qué queremos esto? Porque si no ponemos esto, va a haber cierta distancia a la cual, principalmente, cuando nos alejemos demasiado, este overlay va a desaparecer, lo cual es algo bastante molesto. Porque de repente, no sé, nos estamos alejando, estamos en larga de 2-2 y cuando alguien está muy lejos, ya no podemos verlo, ya no sabemos dónde está. Es por eso que queremos ejecutar esto, para maximizar toda la distancia posible a este comando y que siempre esté activo. Vamos con las opcionales, que yo diría que sí son opcionales, pero también deberían ponerlas, son bastante cómodas. Vamos a ir ejecutando una por una. Primero, no le vayan a dar a Enter, ¿de acuerdo? No vayan a dar a Enter a la primera. Aquí donde dice aquí, ustedes van a poner una tecla que ustedes quieran, ¿de acuerdo? En este caso yo voy a poner la H. ¿Para qué es esto? Para poder hacer lo siguiente. Vamos a poder activar y desactivar con la desventaja que se nos va a desactivar el arma. Tendremos que volver a ejecutar el Show Team Equipment, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Bueno, porque al momento de desactivar y activar, solamente se nos va a activar el triángulo, lo cual es más que suficiente, en mi opinión. Vamos a poder ver el triángulo, quitarlo y ponerlo. Pero por alguna razón, no sale el arma de nuevo. Van a tener que bindear la tecla del arma. ¿Cómo se hace eso del Show Team Equipment? Esto lo pueden hacer de la siguiente manera. Bind, espacio, la tecla que ustedes quieren, espacio y el comando. Pero tienen que dejarla presionada. Sé que van algunas aclaraciones un poco confusas, pero bueno, recapitulemos. Si ustedes quieren hacer lo siguiente, ¿no? Si ustedes quieren hacer lo siguiente, de esta manera. Que puedan activar y desactivar, lo cual no es necesario realmente, pero ustedes quieren tenerlo. Vayan copiando una a una cada línea que tenemos por aquí. Vamos a cambiarla, en este caso voy a tener H, ¿no? Vamos a darle Enter. Vamos a copiar la siguiente. Vamos a pegarla. Vamos a dar Enter. Copiamos la siguiente. Pegamos Enter. Y copiamos la siguiente. Es muy simple, ¿de acuerdo? Y cada vez que vayamos, bueno, esto solamente lo veremos a través de estructuras y de smokes. No lo voy a intentar activar y desactivar a simple vista, que no va a funcionar, ¿de acuerdo? Eso lo tenemos por aquí. Ahora, una vez ya haya funcionado todo esto, ya lo tendremos. Simplemente, hay veces que se nos va a activar el arma, ¿no? Y hay veces que no. Es lo malo que tiene esto. Espero no tengan problemas. Me parece que si lo hacen de esta manera, no se les va a desactivar el arma. Pero bueno, como dije, hay veces que sí. Ahora, vamos a ver. Ya tenemos todo esto. Perfecto. Ya todo funciona bien. Ya no hay mayor problema. Y podemos activar y desactivar, que es lo importante. Así que, bueno, está perfecto. Vamos a explicar ahora cómo funciona todo esto, pero en el autoexec, que es para que se nos guarde directamente en el juego. Una vez fuera del juego, nos vamos a ir directamente a la carpeta de instalación de Steam. Juegos grandes de E o disco local C, lo que sea. Se van a ir a Steam, Steam Apps, Common, Counter Strike, Global Offensive, CSGO, CFG. ¿De acuerdo? Autoexec, si no tienen el archivo, en la descripción está cómo hacerlo y pues mi video. Vamos a pegar todos los comandos sin instrucciones y con esta línea que se llama Host y un bajo Write Config. Lo que va a hacer es que va a guardar toda la configuración dentro del juego para la próxima vez que abramos CSGO. Entonces, no tendremos que estarnos preocupando por correr y correr el autoexec. Cualquier cosa se guardará en el archivo interno del juego. ¿De acuerdo? Guardamos, estamos listos, cerramos y nos vamos a Steam, Biblioteca, Propiedades. Siempre tenemos que tener esta línea que se llama Masec, Autoexec.cfg que es bastante importante. Gente, espero les haya gustado este video, espero les haya utilidad. Yo creo que es algo bastante bueno ver a nuestros compañeros a través de los smokes y estructuras. Funciona súper chido. Y ya saben, si les ha gustado este video, dejadme un me gusta y si no, ¿por qué no? También un me gusta. Suscribirse a mi canal con ese botón sote rojo que está en la parte de abajo a la izquierda. Me ayuda muchísimo. Ya somos bastante chicos y se agradece un montón. Cualquier cosa, les dejo redes sociales en la descripción, Twitch y Discord para estar en contacto. Gente Paz, nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.